Es una noche genial para nuestras vidas cambiar Un buen vino hay un cielo para apreciar De la vida hablo yo y tú del amor Con solo mirarte afortunado ya soy Qué hermoso es pasar tiempo solo los dos Rayo acostados aquí hablando casi sin fin Pero algo diré ya sé qué hacer Pues me quiero expresar con toda sinceridad Porque siento nervios y todo va como quiero ya Sé que valdrá la pena si contigo he de estar Por eso cuento hasta 300 rodillas estaré Y es que en verdad yo esperé a estar en buen momento Y preguntar si tú me casarías conmigo Y así compartir un amor, una vida Mientras tocas tu pelo con un toque gentil Nuestros labios mantienen un encuentro sin fin Me abrazas sin más y lágrimas hay Qué hermosa manera de nuestras vidas pasar El sol volverá y todo iluminará Puedes dormir en mí y yo en el césped de aquí Una noche llena de pura sinceridad Qué hermosa manera de amarte aún más Porque siento nervios y todo va como quiero ya Sé que valdrá la pena si contigo he de estar Por eso cuento hasta 300 rodillas estaré Y es que en verdad yo esperé a estar en buen momento Y preguntar si tú me casarías conmigo Y así compartir un amor, una vida Nuestras manos tomar cosas que han de ocurrir Latidos en la sangre Latidos en la sangre Cosas que han de ocurrir Y el tiempo esperar Cosas que han de ocurrir Para juntos estar Cosas que han de ocurrir Nuestras manos tomar Cosas que han de ocurrir Latidos en la sangre Cosas que han de ocurrir Y el tiempo esperar Cosas que han de ocurrir Para juntos estar Cosas que han de ocurrir